La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. Con esta comuna que estamos reimpulsando hoy en este día es consolidar nuestras comunidades, todas las necesidades que tenemos en cada una de ellas, lograr el socialismo hacia el siglo XXI, que era lo que el presidente Chávez nos decía, llegar hasta el siglo XXI consolidados en viviendas, en acueductos, en aceras y en todos aquellos servicios que dan la buena calidad de vida, que era lo que el comandante Chávez quería para nosotros, una mejor calidad de vida, tanto en trabajo como en beneficios y todas aquellas cosas, salud, educación, y por eso estamos en esta comuna y aquí seguimos avanzando. En lo que es la agroalimentaria, nos hemos propuesto en cada comunidad con los socios productivos que cada quien tenga sus patios productivos. También tenemos proyectos de pimentones, de parchitas, que los tenemos ahí esperando, que nos sea financiado por el gobierno, que sabemos que sí van a hacer, porque para eso estamos impulsando y estamos aquí haciendo un logro socioproductivo, gracias a nuestra comuna socialista que es donde nos encontramos en este momento. Nos aprobaron 10 viviendas, ¿verdad?, para la comunidad Tierra de Dios, y bueno, nuestra comuna está haciendo su tarea, bueno, ayudando a todos los consejos comunales, que pertenecemos 11 consejos comunales, bueno, y viendo pues el proceso que de verdad está comuna, está haciendo su trabajo como tiene que ser, y me siento muy agradecida. Y vamos a crecer como quería nuestro comandante Chávez, y que quiere, porque sabemos que donde está es el proyecto de él, de que nosotros como campesinos, como indios, volvamos a ser los propietarios de nuestra tierra, tenemos cantidad de tierras ociosas, porque fueron expropiadas, porque las tierras dicen que hoy en día son expropiadas, fueron expropiadas en aquellas épocas, por los terratenientes, nos quitaron las tierras de nuestros indios, y ahora van a ser recuperadas, tenemos un gran proyecto en nuestra comuna, y vamos a trabajar por el proyecto de nuestro comandante Chávez. Nuestro objetivo es lograr nuestra comuna, ya como lo dijo nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Frías, que es comuna o nada. Y bueno, estamos aquí en apoyo de nuestra comuna, como ya les dije el nombre, y bueno, adelante para allá y seguir con el proceso. Que todo lo que hagamos sea sentido en el corazón, que no sea por figurar en un papel, que cuando los demás les fallezcan, nosotros los levantemos, le demos un ideario, porque Bolívar dejó su ideario, ¿verdad? Me siento muy agradecida, ya que a otras comunidades les hayan salido sus casas, les hayan dado el proceso de que les hayan salido sus casas, me siento muy bien. Yo le digo acá a la gente, que yo le doy el consejo, no hay que afligirse, no hay que afligirse porque no se consiga harina, porque no se consiga hacer esas inmensas colas. Vamos, sembramos una matica de yuco, una matica de guaje, una matica de okumo, ¿ah? Eso es muy sabroso, eso es muy bueno, porque sembrar, eso no lleva química. La piedra de mostaza en caragotas es rica, la piedra agria, uno la da ahí, y se la echa la caragota cuando ya la caragota está, porque esa no se puede echar de una vez, pues se deshace, pero eso es muy bueno. Sembrar que si la naranjita, que si el limón, la lechosa, el cambur, todo, eso es un beneficio al pueblo. Curan ustedes por el Dios de nuestros padres, curan ustedes por el pasado heroico de nuestros pueblos indígenas, curan ustedes por el poder popular del pueblo, curan ustedes por la patria grande de Bolívar, curan ustedes por el legado del Comandante Eterno, Hugo Chávez, que a partir de hoy, harán, comuna o nada. ¿Lo juran? ¡Como Dios! Si así lo hacen, que Dios, la ley y la patria los premios. De lo contrario, que la misma patria se encargue de retribuirles lo que ustedes están haciendo a partir de hoy. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva la comuna! ¡Que viva el pueblo! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva la comuna! La calle nos da voz, rostro y nombre Aquí habla el pueblo